Durante los últimos días se han registrado fuertes lluvias en toda Venezuela. Esto ha generado que la preocupación de los habitantes haya aumentado. En este momento nos encontramos en la quebrada Tabure, ubicada en el municipio palavecino del estado Lara, donde se han registrado socavamientos y deslaves por las precipitaciones. Ante esto, los vecinos de la comunidad exigen que se preste atención ante el evidente problema. A partir de las fuertes lluvias del día 9 de julio, hemos sufrido fuertes daños en varias partes de la quebrada. Ahí pueden apreciar que nuestra área verde colapsó totalmente al principio y con las fuertes lluvias del día siguiente, eso terminó de socavarse. Afortunadamente no hemos tenido lluvias prolongadas, pero sí frecuentes y lentamente han ido ayudando a que se sigan desprendiendo más las losas. No es solamente que podemos perder, que empiece a ceder la calle y esta es nuestra única vía de acceso a nuestras viviendas, sino que también los expendidos eléctricos de ambas organizaciones están en el borde de la quebrada. Por eso es que les hago un llamado de verdad a los líderes del estado de que hagan acto de presencia, porque ya se arregló la falla de borde de la ribereña 2, que estaba en peligro uno de los postes. Pero necesitamos de verdad que ya no tarden tanto, porque ya aquí ya vinieron ingenieros de Invilara, tomaron mediciones, pero que ya van a tener que volver a medir, porque eso ha cambiado. Con cada lluvia va cambiando el escenario. La urgencia pues es de inmediato, eso no tiene mañana, porque no sabemos cuántas veces más va a llover torrencialmente. El agua se va a comer las vías de las urbanizaciones, tanto de Ribereña 2 como de Taburevilla 2. Eso pues es gravísimo y las reparaciones cada día se harían mucho más costosas, más onerosas. El agua, el torrente que baja por las quebradas y particularmente en estas quebradas revestidas, pues es un torrente con gran fuerza. Además del agua, por ahí vienen piedras, piedras de diferente tamaño, vienen troncos. Van debilitando determinados sitios, el agua se va metiendo como un cuchillo sigilosamente entre las juntas de un paño de una losa y de otra. Adicional a ese, a veces ocurre que hay árboles que crecen en los laterales de la quebrada, en los taludes, y esos árboles pues tienen raíces y las raíces entonces empiezan a fracturar las losas. Y por ahí entonces el agua encuentra por donde meterse. Solamente en el barrio hay 700 familias, nosotros acá entre todo el resto de las 4 o 5 comunidades por lo menos hay 3.000 familias más, estamos hablando de casi 4.000 familias. Además el puente se está socavando, eso va a causar problemas de vialidad y problemas de escombro. La lluvia del 9 de julio y la posterior, y hace poco también la lluvia sobrepasan las losas, estamos hablando de 4 o 5 metros de agua. El puente lo sobrepasó y socavó parte de las bases del puente. Tal como indicaron los vecinos de Villataburé II, el 9 de julio del 2021 fue el inicio de muchos problemas en el estado Lara como consecuencia de las fuertes lluvias que se registraron para la fecha. Ejemplo de ello es la señora Ana Carida Jiménez, habitante de la parroquia Santa Rosa en Barquisimeto, quien perdió su casa después de las fuertes lluvias del pasado 9 de julio. Días después del incidente, Ana Carina Jiménez le relató al equipo periodístico del Impulso.com la difícil experiencia que vivió. De repente yo escucho, empezó la lluvia, yo en pleno rezo, pidiendo auxilio, misericordia, y en una de esas escucho como si por debajo de la casa me rodara una piedra, y yo salgo a la frente para ver qué es lo que pasa, a ver por qué a la vez escuché como si fuese un tanque que se me explotó. Como veo que los tanques están bien, cuando escucho aquel estruendo, que fue toda la, como ya verán, fue en la sala donde me reventó el problema, y de ahí yo corrí hacia la puerta, donde me atascó en la reja el agua, pedí auxilio a los vecinos, tres vecinos agradecidas de toda la vida, me ayudaron a salir. Como ya vieron, perdí todo, acá muebles, televisores, comedor, cocina, nevera, comida, todo lo que teníamos, que son cosas materiales, pero gracias a Dios estoy viva. Tomando como referencia este hecho, los vecinos de Villatabúre 2 exigen a las autoridades que resuelvan este problema antes de que se presente una tragedia. Un llamado de alerta, por favor, nuevamente les pido de corazón que hagan acto de presencia, porque aquí nos podemos quedar sin poder accesar a nuestras casas, que se inunden varias viviendas, que se caigan los pendidos eléctricos, que quedemos sin luz también, o sea, son muchas cosas que queremos de verdad evitar. ¡Gracias!